¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de estas dos figuras de la colección Star Wars Galaxy Adventures de Hasbro. Es una colección que va muy dirigida al público infantil. Son juguetes para niños de cuatro años en adelante, como lo podemos ver aquí. Y es una colección que está basada en el arte gráfico, en el diseño de personajes de los cortos de animación que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de Star Wars. Son cortos de dos minutos, un poquito más o menos, en donde nos van contando toda la historia de Star Wars. Y me gusta mucho el estilo de animación. Es una animación muy tipo anime, que yo creo que está basado en las novelas gráficas que estuvieron sacando Disney hace algunos años. Y de ahí, bueno, dan el salto de animación y de ahí las figuras de esta colección de Galaxy Adventures. Como les comento, voy a hacer la revisión de estas dos figuras en un solo video. Son figuras que tenía ya desde hace meses, no había podido abrirlas. Y bueno, pues vamos a hacerlo ahorita. Voy a hacer la revisión de Darth Vader. Darth Vader es un lanzamiento comercial. Este se podía encontrar en cualquier tienda, alrededor de los 200 pesos. Y este Luke Skywalker fue un lanzamiento exclusivo de Walmart. Yo nunca lo llegué a ver en tiendas. Sí está en la tienda en línea de Walmart. Pero Tello me hizo el favor de conseguirlo en la venta especial de empleados de Hasbro. Y creo que su precio fue de... Creo que por acá tiene el precio todavía. De 359 pesos. Cuando su precio original era de 600 pesos. Es carísimo para lo que es una figura así. Tomando en consideración que el precio regular era de 200 pesos. No sé por qué circunstancias lo elevaron tanto. Pero bueno, pues vamos a hacer la revisión. Estas figuras tienen una acción como los juguetes para niños. En donde pueden dar la estocada con el sable de luz moviendo la cintura. El empaque es muy similar entre ellos. El logo de Star Wars, el logo de Hasbro de Disney. Como les comento, son juguetes para niños de 4 años en adelante. Una ilustración de Luke. En este caso con su sable verde. Aquí hay una discrepancia porque no tiene guante en ninguna de las dos manos. Darth Vader, igual la ilustración. Me gustan mucho las ilustraciones. Darth Vader y otra vez la descripción de la función especial. En los laterales tenemos con Luke. Bueno, lo que les comento. Qué tipo de acción tiene. Y con Darth Vader, otros personajes de la colección. Está Finn, está Rey, Kylo Ren y está Chewbacca. Del otro lado, la parte de cómo se hace la articulación o la acción especial con Darth Vader. Y en la parte de atrás, solamente la ilustración. Como les comento, este me lo compré yo en una venta especial de Hasbro. De 600 a 359 el descuento. Y bueno, pues hay muchas advertencias en varios idiomas. Vamos a abrir las figuras y vamos a ver qué tal están estas figuritas de Star Wars Galaxy Adventures. Bueno, pues ya tenemos aquí las figuras fuera del empaque. Y las figuras sí son básicas y como les he estado comentando, están dirigidas al público infantil. La articulación no va a ser para nada similar a lo que vemos en las Black Series, por ejemplo. Los detalles de igual manera no van a estar ahí. Son figuras básicas, muy basadas en el estilo y en el diseño de personajes de los cortos animados. Pero aún así creo que me gustaron. Son figuritas que tienen un estilo que también me recuerda mucho al videojuego de Disney. Disney y Infinity me parece que era donde había que coleccionar las figuritas para poder jugar con los personajes dentro del juego. De ahí, como les comento, hicieron el salto a las novelas gráficas. De las novelas gráficas a la serie animal, a los cortos animados y ahora pues a las figuras articuladas. Creo que todo eso se influenciaron entre todos para poder producir estas figuras. Y pues vamos a empezar con los detalles de articulación, de aplicación de pintura y los detalles de esculpido de ambas figuras. Vamos a empezar con Luke. Luke es la figura más pequeña en un momento que haga la comparativa de estaturas. Y para empezar, por ejemplo, la acción de Luke es que si uno alza los brazos va a dar como el ataque, la estocada. Como que aquí se puede mantener un poquito los brazos hacia arriba, pero va a llegar un momento en que el mismo mecanismo le va a ganar y va a bajar los brazos. Entonces ahí también es un poquito contra para la articulación o para poder posar la figura. Como accesorio, las dos figuras solamente nos incluyen el sable de luz. Es un sable de luz mucho más grueso de lo que podemos esperar en las Black Series a pesar del tamaño. Mucho más grueso, pero se ve el color verde mucho más vivo. Aquí, como ven, la pintura está muy mal aplicada. La pintura plateada se fue totalmente hacia el sable de luz. El sable, pues aquí el clásico sable de Luke Skywalker, sin ningún otro... Por ahí, por ejemplo, le faltaban algunos detalles en rojo o algo así. Entonces, pues ese es el sable de luz que nos incluye con Luke. No se puede separar como generalmente lo hacen las figuras de Black Series si es una sola pieza. Y la figura como tal de Luke, en cuestión de articulaciones, primero la cabeza está solamente en una articulación de bola, en la parte de arriba. Entonces puede hacer hacia abajo, hacia arriba un poco por el diseño del cabello. 360 sin ningún problema. Y el balanceo de la cabeza bastante bien. Los brazos hacia arriba, un poquito más allá de los 90 grados. El 360 sin ningún problema. Aunque aquí, otra vez, por cuestiones del mecanismo, si ustedes mueven un brazo se va a ir con el otro y se puede llegar ahí el sonido del que se está forzando el mecanismo. Entonces aquí también hay que tener cuidado. Entonces, los codos, una sola articulación, los 90 grados. Las muñecas solamente están articuladas para girar. La cintura, aunque tiene articulación en la cintura, pero el chaleco este le van a pedir un poquito de articulación. El chaleco se puede remover, ahorita lo vamos a hacer. Las piernas hacia afuera, totalmente, 90 grados sin ningún problema. Hacia adelante, igual 90 grados, aunque el faldón del chaleco le va a estorrar un poquito. Hacia atrás, ningún problema. No tiene articulación en el muslo. La rodilla es solo un solo punto. Aquí sí, muy parecido a lo que están haciendo ahorita con las Black Series. En donde sí, de frente se ve bastante bien oculto. También está articulado para poder girar en el mismo punto de articulación de la rodilla. Después el pie, hacia atrás, hacia adelante y el balanceo. Aquí, por ejemplo, una diferencia con Vader es que por el mismo diseño del personaje, algunas articulaciones van a estar más limitadas que otras. Y aquí lo tenemos sin el chaleco. Como podemos ver, aún sin el chaleco, tiene esculpido la pechera y la parte baja de la pechera, como cuando se va a enfrentar a Vader ya en la pelea final. Este sería como cuando pelea en la nave de Java. Y este sería el look cuando pelea ya con Vader. Ahora, aquí en algún momento recuerdo que nos hicieron la nota de que este look es algo particular, porque en ningún momento... Yo estoy viendo ahorita las películas de Star Wars, pero todavía no llego al regreso del Jedi. No recuerdo en realidad si hay alguna escena en donde tiene tanto el guante negro como el chaleco al mismo tiempo. Ahí sí no recuerdo. Y es una de las notas que nos hicieron, uno de los comentarios que nos hicieron, que este look era medio raro, porque tenía el chaleco, o se podía poner con el chaleco y con el guante negro al mismo tiempo. Ahí chequen, por favor, y corrijanlos en los comentarios. Pongan ahí su comentario si es que esto es cierto o si hay alguna escena donde tenga los dos accesorios. Entonces, así es como se ve sin el chaleco. Se ve mucho más delgado, pero creo que me gusta más así como se ve cuando vaya a pelear con Vader. En cuestión de los detalles de pintura, las aplicaciones de pintura, bueno, pues aquí tiene la parte de la pechera suelta. Lo tiene en un gris bastante claro. La hebilla del cinturón, aquí por ejemplo, tiene una fallita de pintura. Ahí le falta un puntito. Tiene pintado y esculpido donde estaría colgado el sable de luz. De ahí en fuera todo el plástico es negro, con una combinación entre plástico brillante en las botas y en el cinturón y en el guante, con un plástico negro opaco, sin ningún tipo de brillo en el resto del traje. Entonces se ve bastante bien ese contraste. La cara, pues como les comento, es totalmente un estilo de animación. Sí le da el aire a Mark Hamill. Los ojos azules, está bastante ojón, el cabello rubio. Entonces sí, yo creo que sí le da ahí el aire a Mark Hamill, digo, siguiendo el estilo de animación. El chaleco está en un plástico flexible, totalmente negro, no tiene ningún tipo de aplicación de pintura, pero tanto la figura como el chaleco tienen ahí también detalles de esculpido bastante sutiles. Por ejemplo, en la parte alta del cuerpo tiene la pechera esculpida, tiene algunos pliegues por aquí en la espalda, los pliegues de la ropa, aquí en las piernas, en las rodillas, en los brazos. Entonces, pues el esculpido creo que está bastante bien, siguiendo siempre la estética del diseño de personajes. También intenté, yo quería ver si este chaleco le podía quedar al Figuarts, al look de Figuarts, pero no, no le queda. Entonces, pues ahí, para que no vayan a intentarlo. Entonces, ese es look. Ahora, vámonos con Vader. Y Vader me gusta mucho el diseño que le pusieron, porque se me hace mucho a los diseños originales de Vader. Ahorita se me va el nombre del diseñador, Steve McQueer o algo así. Si no, bueno, ahí corríjanme cómo se pronuncia el apellido. Pero se me imagina mucho el diseño que hicieron del casco a los diseños originales de Vader. Con los ojos, las lentes en rojo, un rojizo, como lo vimos en Rogue One. No sé qué tanto de ahí en fuera se utilizó este tipo de diseño de personajes en donde se veía muy, muy rojizo el lente de los ojos. De ahí en fuera, el esculpido está bastante bonito. La pechera con colores negros y colores plateados. Aquí también la aplicación de pintura. En algunas cosas sí se les fue bastante, bastante mal. Aquí en esta parte, más que nada, la parte dorada está totalmente fuera de los registros. La caja de control en tonos, está esculpida y está pintada en tonos grises, verdes y rojos. Los cinturones, igual aquí le falta un poquito, un puntito negro en el cinturón. De ahí en fuera, la figura es totalmente negra. Otra vez, con combinación entre plástico opaco con plástico brillante, como son las botas. Ahí se ve totalmente brillante. El casco, totalmente brillante. Y el esculpido, pues está igual, bastante bonito para siguiendo el estilo de la animación. Con algunos pliegues en la túnica. Pliegues por acá en la ropa. La túnica y la capa son plásticos flexibles en donde no van a limitar la parte de la articulación. Un poquito sí se van a ver cuando se doble la rodilla, pues van a quedar así. Entonces no se ve natural, pero el movimiento de la articulación va a permanecer. La articulación es exactamente la misma que con Luke, con la única diferencia que la parte del tobillo aquí se puede hacer hacia adelante y hacia atrás sin ningún problema. Pero el balanceo está totalmente obstruido por el diseño de la armadura. Entonces de ahí en fuera es el mismo diseño, la misma aplicación del esquema de articulaciones. Y aquí la diferencia con Luke es de que con Vader hay que girar la cintura para que pueda dar su golpe especial. De ahí en fuera la articulación es exactamente la misma y como les comento no va a obstruir ni la capa ni la túnica. Va a obstruir en gran parte las articulaciones. Pues primero que nada aquí tenemos la comparativa entre estas dos figuras de la misma línea, Vader y Luke. Creo que la diferencia de altura se ve bastante bien, siempre fue, Vader siempre fue mucho más alto que muchos de los personajes. Entonces creo que aquí se ven bastante bien estos dos personajes lado a lado. Ahora con otra figura más o menos de esta misma escala, este Goku de Dragon Ball Evolve. Ahí lo podemos ver y sí es un poquito más alto que Luke, pero más chaparro que Vader. Entonces igual, siguiendo la estatura o la altura, más mejor dicho, de 5 pulgadas. Después la comparativa con otro Vader basado también en, este sí es totalmente en el videojuego de Infinity. Esta serie de este Darth Vader es de la línea Toy Box de Disney, no es de Hasbro, es de Disney. Entonces de igual manera este sí como que sigue mucho más la estética del videojuego que de la animación. Y esta figura está mucho más articulada, tiene más puntos, por ejemplo, en las rodillas, acá en la parte de los muslos. Como que puede lograr un poquito mejor este Vader que el de Galaxy of Adventures. Pero el diseño me gusta más el de Galaxy of Adventures. Entonces pues hay una comparativa de figuras más o menos de la misma altura. Y nada más como para no dejar, hay que tomar como referencia, con una figura genérica de Marvel Legends. Entonces hay como para que sea una mejor idea de cuál es el tamaño de estas figuras de Galaxy of Adventures. Y hasta aquí la revisión de estas dos figuras de la colección Star Wars Galaxy of Adventures. Y creo que, bueno, pues como he comentado, está totalmente basado en el arte y en los diseños de personajes de los cortos animados. Y por lo mismo pudieran no atraer a todos los fans de Star Wars. Es una línea, como ya he comentado, totalmente dirigida a los niños. Esos son juguetes para niños. Y al igual que la serie que el Goku que hice la revisión la semana pasada de Dragon Ball Evolve. Creo que esta línea es una muy buena opción para poder iniciar a los niños en el mundo de las figuras coleccionables. Entonces creo que por el mismo estilo puede llegar a atraerles por la construcción de las figuras. Son bastante robustas. Este mecanismo que tiene puede hacerles atractivo a los niños. Entonces creo que al igual que esas Dragon Ball Evolve, estas Galaxy of Adventures puede llegar a ser una muy buena opción para poder iniciar a los niños en el mundo de los coleccionistas. El coleccionismo, perdón, y no aventarles de un inicio una Black Series que en dos días se la van a desmadrar. Entonces creo que es una buena opción para ese tipo de cosas. A mí me gustaron, igual como para tenerlas ahí de curiosidad en el escritorio para jugar en los tiempos muertos. Pero no estaría buscando hacer la colección completa. Con estos dos me voy a quedar. No conseguí ni siquiera ninguna de las versiones de Kylo Ren, que es uno de los personajes que más me gustan. Entonces creo que hasta ahí me voy a quedar. Hasbro también no han anunciado nada nuevo con respecto a la línea. Anunciaron por ahí un Dark Mall, me parece, un Boba Fett. Pero no los han lanzado al mercado. Y pues muy probablemente termine esta línea siendo olvidada y cancelada. Y nadie se va a dar cuenta y nadie la va a extrañar. Entonces pues para terminar, como les comento, una muy buena opción para iniciar a los niños en el mundo del coleccionismo. Y pues espero que el video les haya sido de alguna manera útil, informativo, divertido. Si fue así, por favor regálenos un like, regálenos un comentario. Y si no, pues lo importante es que hayan visto el video y hayan llegado hasta este punto. Los invito también a que nos acompañen en nuestros proyectos, en nuestra plataforma en Facebook, en nuestro canal en YouTube. Y sin más, por el momento me despido. Mi nombre es Medias, Gel Magios. Gracias. Gracias. Gracias.